La fotografía para mí siempre fue desde el principio una forma de conectarme con el mundo. Lo que terminé haciendo es mi lenguaje, no fue una elección, era como respirar. Este es un contacto de hace mucho, del 91, de la serie de Dulces Expectativas. En esta serie son todos niños y niños desconocidos. Iba a los parques, cosa que no puedes hacer ahora, no puedes acercarte a niños y sacarle fotos tan fácilmente. Y me ponía a charlar, pedía permiso con los padres y iba a la habitación de los niños. Con Dulces Expectativas creo que cuando la estaba haciendo es cuando me di cuenta que quería dedicarme a la fotografía. O sea, yo salía a la calle y sacaba fotos a niños. O sea, me interesaba mucho la vida de los niños y cómo se asemejaban a los adultos, como podías ver el adulto dentro del niño. Esta es una de mis fotos preferidas de esa época. Nunca me cansó. Esta es una de las fotos que no me cansó de mirar. Las demás casi todas. Esta también, Dulces Expectativas. Esta creo que lo consideré como una especie de autorretrato de otra persona. Y esto es cuando empecé a sacarle fotos a Guille y a Belli. Empecé sacándolas en blanco y negro porque lo que tenía pensado era seguir con Dulces Expectativas e incluirlas a ellas. Entonces esta es una de esas que quedaron. Son muy oscuros todos los contactos. A ver qué tengo acá. Saqué muchas fotos. Muchísimo. El sexto día, en realidad, fue como un intento de contar historias en el campo que yo sentía que no estaban siendo contadas. Por un lado, la parte de cultura argentina. Y por otro lado, el ciclo de vida y muerte de los animales de granja. Que es la historia quizás más universal dentro del trabajo. Lo que yo siempre sentí, cada vez que estoy en una granja, en un campo, con los animales, es como que ellos pasan por... Siempre están pasando cosas dramáticas, extraordinarias y que nadie les estaba prestando atención. Desde una gallina queriendo cruzar un alambrado, pero aparece un perro, como... Yo lo veía como algo súper dramático. Que lo es, todo depende de cuánta atención le prestes a lo que está alrededor. A Guille y a Beli las conocí porque eran las nietas de Juana. Que alrededor lo de Juana es donde saqué casi, no todas, pero casi todas las fotos del sexto día. Esta mujer con la que yo pasaba mucho tiempo y les fotografía a los animales y a ella. Ellas tenían nueve años y me interesaban más ellas que los animales o cualquier otra cosa de repente. Yo también tenía una cámara de video chiquitita, que usaba para filmar todo tipo de cosas para mí. No era para un proyecto ni nada. Pero como me gustaban mucho sus conversaciones y las formas en las que se movían, yo las filmaba la misma vez que les sacaba las fotos. A la noche miraba el video, ponía pausa y decía, guau, ¿por qué no puedo hacer fotos así? Entonces al otro día les decía, bueno, ¿por qué no jugamos a lo que estaban jugando ayer? Y yo las filmo y ponía la cámara de video en un trípode y les sacaba fotos mientras ellas actuaban para el video. Una vez que me di cuenta que era un proyecto que quería continuar, o sea, revelaba y después miraba a ver qué estaba pasando y empezaba a hacer listas de a ver de qué se trata la vida de ellas, de qué piensan que les va a pasar cuando sean grandes. A ver, bueno, el matrimonio para ellos es importante ahora. Los bebés, ser famosa, pues también metía cosas que me preocupaban más a mí, por ejemplo, muerte, pesadillas, sueños. Y entonces era un juego entre lo que yo observaba de ellas y por lo que yo estaba pasando en ese momento. Archibaldo es esposa de Guillermina, que ha muerto por una tragedia muy dolorosa y hoy lo enterramos. ¿Tampoco no te río, Che? Lo llevamos a misa con el patrón. para mi papá y ojo verde, rubio, ¡que Dios te tenga en el cielo! Guillermino, ya me he encontrado otro hombre que te cuide. ¡No, no! Lo que lograban hacerlo con el video también, y al jugar con ellas, era como que ellas se transformaron un poquito en estrellas de su propia vida. ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida? Hubo un momento, cuando empezaron a ser adolescentes, que yo todavía, también por ser más grande que ellas, que a veces te cuesta ver, cuando conocés a alguien de niño, te cuesta entender que ya crecieron y que ya cambiaron. Yo les seguía proponiendo los mismos juegos, y yo insistía como en seguir mirándolas de la misma forma. Y me di cuenta que yo estaba haciendo eso, las estaba medio presionando y ellas ya estaban en otra. Y ahí yo tuve que ajustar, o sea, las tuve que volver a conocer un poco, y tuve que cambiar mi mirada sobre ellas. Hay cambios que podés ver cuando tomás cierta distancia, que no las ves si estás en el medio o estás muy cerca. Y me interesa ver como ciertos patrones que se repiten y también ver cuánto control tenemos sobre nuestras vidas, y qué cosas ellas mismas predijeron acerca de lo que les iba a pasar, qué cosas se les hicieron realidad, qué cosas de su personalidad pudieron o no escapar. Y a través del tiempo podés ver esos cambios. franceses En el pasado Esta serie la empecé en el 2014. Yo venía sin hacer fotos. Como bastante desencantada con la fotografía. Y con esto, empecé como a levantar la cámara de vuelta y... Me había mudado hace poco a San Francisco, Me estaba como reencontrando y estaba en una ciudad nueva, familia nueva, era todo mucho y me costaba mucho conectarme emocionalmente con el lugar. Lo veo más como que en un pequeño poema sobre la vida familiar durante tres meses. El título viene de algo que estaba colgado en la puerta, Sorry, y acá dice Welcome en turco. O según me dicen, dice Welcome en turco. Y a veces la vida familiar tiene mucho que ver con estar pidiendo perdón todo el tiempo o sentir que estás equivocándote y también lo opuesto. ¡Gracias por ver el video! Otro proyecto en el que estoy trabajando se llama Black River Falls que quiere decir Río Negro Cae en realidad es el nombre de un pueblo en Wisconsin, en un estado en el medio oeste de Estados Unidos ese trabajo se refiere al libro que vi cuando yo era chiquitita que se llamaba Wisconsin, The Strip no es un documental sobre pueblo es más como un estado un espacio psicológico es como volver atrás a un momento en el que la muerte se me hizo real y la magia que tiene cada vez como que que puedo cristalizar algo que vi con lo que sentí o con algo que quiero contar que lo puedo cristalizar en una imagen o sea, esa magia no se va nunca sea digital, sea video sea como sea o sea, la magia no se va nunca esta magia no se va nunca sinaforsch증ori la magia no se va nunca que me gusta Gracias.